Con motivo de la Semana del Libro Infantil y Juvenil, los niños y las niñas de Sanse van a poder disfrutar de un fantástico espectáculo musical en el que las emociones y los sentimientos de los protagonistas les harán vibrar al ritmo de las canciones de esta obra de teatro. Dum Dum es un tambor que está componiendo una canción. Le cuesta controlar sus impulsos y paga su mal día con los otros instrumentos que intentan tocar con él, pero le dan de lado por su comportamiento. Arrepentido, entenderá que la mejor forma de divertirse es tocando en grupo y demostrando el cariño que tiene a sus mejores amigos. La obra aborda principalmente el tema de los buenos tratos y valores como la amistad, el respeto, el perdón y el valor del grupo frente al individualismo. La Delegación de Infancia ha programado su representación en el Auditorio del Centro Joven Sanse el próximo sábado 24 de abril a las 6 de la tarde. Las entradas son gratuitas, pero el aforo está limitado. Para recoger las localidades hay que solicitar cita previa, llamando al teléfono 91 652 0889. Se concederán un máximo de 5 por familia de convivientes y se entregarán, por orden de solicitud, del 19 al 22 de abril. Detrás de Dum Dum se encuentra la compañía Cuentistas Menudos, formada por Juanjo Alcántara, Ana Araquistáin y Lourdes García, que prometen ofrecer una maravillosa tarde en un recorrido musical que nos hará bailar y movernos a ritmo de blues, rock y ragtime.